¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Pues el día de hoy nos venimos a Salvatierra, Guanajuato, donde pues como podrán ver acaba de pasar lo que es el evento de las manolas, de las bandas de viento, con los pasos dobles, así como las mañanitas a la Virgen de la Luz. El día de hoy aquí, 2 de febrero, día de la Candelaria, saluditos a todos, esperamos que les gusten estos videos. Ánimo, saluditos. 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 Gracias. 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 Gracias.